Hola, hola, hola ¿A quién estás saludando, nena? A la gente de Instagram ¡No! De Instagram, no, de YouTube ¿No ves que el teléfono está acostado? Se hace la loca Bueno, bien Muy bien Bueno, por si es la primera vez que te sumás en este canal Te queremos contar que viajamos en ese colectivo que está ahí de fondo Esta familia Mi nombre es Seba, ¿tu nombre? El mío es Sil y el tuyo ¿Cómo te llamás vos? Contale acá Leni ¿Cuántos años tenés, Lu? Tres Muy bien Próximamente cuatro Seguimos en la... Para los que nos siguen a menudo Seguimos en la provincia de Misiones Específicamente en la ciudad de Posadas Esto se está haciendo largo Nos vamos para Brasil Pero... Antes te queremos mostrar... Sí, antes te queremos mostrar algo Conocimos a unos viajeros Nos hicimos amigos de unos viajeros franceses Para los que me conocen ya se me va cayendo la baba Y no saben en lo que viajan El tremendo motorjón que armaron Un camión enorme Cuatro por cuatro Un camión militar se armaron No, no, no Esto es una locura Si pensaste que con libertad nos metíamos en todos lados Imagínate hasta dónde podríamos llegar con eso Con eso es un sueño Un sueño Pero bueno, amamos tanto a libertad que no la cambiaríamos, ¿no? Totalmente Aparte, libertad no tiene nada que envidiarle creo Lástima que se nos fueron para el otro lado No los podemos seguir Ellos ya se fueron Pero ahora te estamos subiendo este video Y te vamos a mostrar este motorjón Cuatro por cuatro Como te dijo Sil En detalle En detalle Al detalle Salud Así que quedaste hasta el final Muchas cosas lindas Si estás pensando en armarte un motorjón Esta es la mejor opción ¿O no? Bueno, una de las tantas Una de las tantas No hablemos de la mejor o peor Claro Una de las tantas Depende de la situación de cada uno Pero quedate acá Miralo hasta el final Y acompáñanos en este video De un sueño, familia viajera Bueno, bienvenidos a un nuevo video De un sueño, familia viajera Estamos con esta familia francesa Que está viajando por Argentina ¿Hace cuánto tiempo? Por ocho, no Por... Ah, corta Nosotros viajamos Casi dos años ahora Hace diez meses en España Y... Viene en Argentina En febrero Para armar todo el camión Acá a Córdoba Ajá Ahora solamente dos semanas Que puede viajar Disfrutar con el camión Que arrancaron Ya con la parte del camper Que armaste acá Sí El camión ¿Desde dónde lo trajeron, familia? De Francia Desde Francia Sí, sí Es un camión de militar Alemania Bueno Quedate porque Más adelante Lo que te lo vamos a mostrar Desde afuera Este camión Es un camión MAM ¿Me dijiste modelo? 78 78 Una locura Bueno, familia Quiero que Si nos les molesta Los nombres de ustedes Se presentan Sí Soy Chris Julie Nina Y Zoe ¿Qué edad tienen las chicas? 12 10 12 y 10 ¿Las llevan bien en Argentina? ¿Les gusta? Sí Qué lindo El día que se inaugura el mundial Que Argentina pierde Bueno Acá Está con la bandera argentina Con la remera a la casaca Así que muy buena onda Bueno chicos ¿De dónde son? Ya me han dicho Son de Francia Sí Del norte de la Francia ¿Hace cuánto tiempo viajan? Me dijimos entonces En total Aproximadamente Tres años No Un año y medio Casi dos ¿Casi dos? Sí, sí Contando la parte Que viajaron por Europa De Europa Se van para Brasil Por lo que me dijiste Bueno En estos días Igual estuviste cambiando un poco Me decías que te ibas para Paraguay Pero Cambió No va a Paraguay ahora Va después No planes Bien Pero la idea ahora es Brasil Sí De Argentina ¿Qué recorrieron familia? Un chiquito parte de Córdoba Ajá La sierra Y Si no Nada De Córdoba Acá Actualmente estamos en Posadas Misiones Pasaron por el lado de Chaco Corrientes Esas provincias El puente de Chaco Corrientes Calculo Pero desde Córdoba Directo acá a Posadas Sí Antes cruzaba la frontera Brasil Por Elvisa Ajá A Uruguayana Por Uruguayana Sí Lo maneja muy bien al idioma, Cris Muy bien Aprende Familia Me gustaría que me cuenten un poco Cómo es la vida de una familia extranjera Acá en Argentina O sea Qué balance tiene Cómo se lo trata a un rodantero O sea A un viajero Gente que vive en una casa rodante En Argentina Una experiencia de De una familia extranjera Me gustaría escuchar Solamente Un ¿Cómo se llama? Un Una palabra Espectacular Espectacular Sí Bien Argentina Sí Porque la gente Todo Muy simpático Muy amable Compartieron mucho Mucho tiempo Con la Donde armaron el camper Lo que me contaba Sí, sí Mucho asado Disfrutaba Un chiquito bruga No sé ¿Qué es lo mejor de Argentina? El asado El asado ¿Familia para ustedes? Para las chicas ¿Algo que les guste mucho de Argentina? Todos, no sé De perros Los perros Los perros Sí ¿Y a Juli? ¿Algo que les haya gustado? La gente La gente Qué linda Qué linda frase esa Me gustó Bueno Cris Contame un poco Del camión Decime Qué marca Qué modelo Bueno, antes me dijiste Modelo 78 78, sí ¿Qué camión es? Es un Man Man Cat De la militar Alemania ¿Qué motor tiene Esta nave? Es el V8 El motor El Deutz Deutz V8 Transmisión Esto es 4x4 4x4, sí Mientras los vamos mostrando un poco Me gustaría saber Porque, o sea Nosotros somos una familia aventurera Que nos gusta meter Por eso no deja de llamarme la atención Este camión ¿Cuál fue el lugar Más complicado Que te metiste hasta ahora? El más complicado A la Sierra de Córdoba La Sierra de Córdoba Sí, sí Pero No, no es complicado Es fácil Pero Te metiste El más chiquito En caminos de tierra De Córdoba O siempre sobre el asfalto No, no De tierra De tierra Sí, sí Es el mejor Este camión Subí, subí vos Increíble Esto es puro poder Es algo muy potente ¿Se lo puede escuchar en marcha? Vale Ahora que me voy a ir del otro lado Bueno, ahora Mirá Se llevan un recuerdo de libertad Van a tener luces adentro Sí, sí Están los chicos terminándolo De armar al camper Le faltaba un poco de iluminación Así que se llevan unas lámparas 24 gol Pero Podemos pasar allá Al mando Te lo quiero mostrar acá La visual que tiene esto Para manejarlo ¿Se puede? Sí, sí Ven, subí No, miren lo que es esto, gente Por amor Que cosa hermosa Cris ¿Qué consumo tiene este vehículo? Por favor, decime El consumo más que el dueño, creo Pero el dueño está consumiendo Anda con birra Esto Con cerveza Cerveza Ferne Muy bien Las costumbres argentinas Bueno El camión ¿Cuánto está consumiendo? Minimum 35 litros por 100 kilómetros Lo podés usar con gasoil común, ¿no? Sí, sí, sí Bien ahí Con aceite Con todo Con lo que venga Con lo que venga Ve cows Con lo que venga Conole San No, no, esto no deja de sorprenderme Esto parece prácticamente Cero kilómetros, Cris ¿Cuántos kilómetros tiene esto? 32.000 creo 32.000 kilómetros de fábrica Es como que está recién Asentado prácticamente De nuevo Bueno, nuevamente adentro Del hogar, contame Cómo está compuesto Cuáles son las comodidades de su casa Claro Mira, primero tiene El sofá acá La grande sofá La mesa puede Que va abajo Para hacer un Un cama también Acá tiene cama ¿Cómo se llama? Matrimonial Sí, esta sería la cama matrimonial Donde duermen ustedes dos, claro Sí, sí Él se va abajo con un contrapeso Que es afuera Una cama negra Tu veo después Claro El contrapeso Como los que se utilizan En las persianas Y todo Para que no sea tan difícil Después subirlo Sí, sí, sí Bien Lo que veo ahí atrás ¿Tenés aire acondicionado? Sí, sí, sí ¿Y cómo funciona ese aire acondicionado? ¿Con energía solar? ¿Con generador? ¿Cómo es? Con el generador ¿Tenés un generador? Sí, sí, sí ¿La heladera? Una grande heladera, sí Sí ¿Eso sí funciona con paneles solares? Sí, sí, sí A 220 Muy bien ¿Qué equipo solar tenés? ¿Cómo te acordás más o menos? ¿Qué es lo que le pusieron? Tengo dos paneles de 470 Ajá Y un convertidor ¿Cómo se llama? Un combi ¿Conversor? Sí, de 3000 watts De 3000 watts Pero lo tenés en 24 volt 24 volt Y 220 Claro ¿Y el camión es 24 o es 12 volt? 24 24 también Sí, sí Pero las baterías del camión por un lado Y las baterías de la casa por el otro Sí, yo tengo dos baterías de 275 ampere Este es el baño, ¿se puede ver? Permiso Bueno, calefón A lo que suele ser el bra metal de acá Sí, es calefón O sea, abrís el agua y enciende Sí, es directo Sí, sí Yo tengo 450 litros de agua ¿De aguas limpias? Limpias, sí ¿Y tanque de aguas grises tenés? Sí, dos de 90 Dos de 90 Sí ¿Y el baño que se puede saber ¿Qué tipo de baño es el que usan, familia? Es un indodoro que puede girar Ajá Con un cassette ¿Entendés? Acá es un cassette Ah, como si fuese La salir para afuera No es un tank Es un chiquito tank Que yo saliera Sí Como si fuese el poti acá argentino Que se saca y lo descargas afuera Sí Te queda como un bidón Una buena máquina Para la máquina ¡Guau! Todo esto fue idea de ustedes O sea, ¿ustedes le dieron las ideas que tenían a la gente de Córdoba que los ayudó a armar? Sí, sí La gente de GPS me ayuda mucho para el cama, el contrapeso y la cocina Y todo lo que sea el camper, o sea, la caja, eso, ¿lo armaron también desde cero o es una caja que se adapta arriba del camión? No, no, entonces es una caja térmica de carne, por la carne Ah, una caja térmica, muy bien Sí O sea que ya está bastante aislado, por así decirlo Para el calor y todo eso Sí O agregaron algún tipo de aislamiento Sí Sí Interno de espuma El de espuma, sí Bueno, familia, no molesto más No me meto más en la intimidad de la familia Muchas gracias por sumarse al canal de Un Sueño Familia Viajera Les queremos desear, mientras estén por Argentina Las mejores rutas, como se dice Les recomiendo visitar la Patagonia Argentina Porque es hermosa Ojalá que un día lo puedan llegar, lograr llegar hasta Ushuaia Y que sean muy felices Algo para acotar a ustedes Le quieren enviar saludos a alguien Recordar a alguien Porque nos ha pasado de otros proyectos que hemos mostrado Y la gente se pone un poco nerviosa Que me parece que también puede llegar a ser un poco el caso de ustedes Y nada, y se olvidan ¿Alguien que quieran recordar? ¿Alguien que sea parte de su viaje? Que quieran saludar Sí Saludar a la XTG Family O XTG Family Sí Yo lo sigo por Instagram Tienen un camión igual que este El otro día le estuvimos sacando mano Sí, sí Julio y Irma también Julio y Irma de Córdoba Que puede armar el camión en su casa Muchas gracias a él Flor y bonito Flor y bonito Toda la gente de Resumaria O sea, ocho meses a Resumaria A todos Millón de gracias por tu tiempo Familia Sean muy felices Y recuérdenme como son sus redes sociales ¿Canal de YouTube no tienen? No No están los planes tampoco las chicas ¿Canal de YouTube no se quieren abrir? Bueno ¿Qué Instagram tienen? ¿Dónde lo puede seguir la gente? Mancata4 Perfecto Buena vida chicos Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Mi vida ¿Qué estás haciendo? Estoy cumpliendo mi promesa Tu promesa ¿Qué promesa mi amor? Y va como la octava semana Que un seguidor Nos Pará, pará Vamos a hacer una cosa Mejor dicho Vamos Para los que nos siguen a menudo Toda la semana Ya estarán viendo el cartel La semana pasada Prometí algo Gracias Lo estoy terminando Esto es algo Algo raro Estaba pensando Mientras hacía el cartel ¿No? Hoy es día viernes Estamos en misiones Y no puedo dejar de pensar En una cosa ¿Qué cosa? Hace tres años atrás En este momento Estaría Remil Estresado Por así decirlo En el taller Festejando Porque es viernes también Sí Festejando Pero también Tratando de sacarse Todos los problemas Los quilombos La rutina diaria ¿No? Del trabajo Hoy viernes Estamos disfrutando Con la piña acá En este lugar hermoso Que es El parque de la ciudad En misiones Que hace unos días Nos está resguardando En esta sombrita hermosa En este clima intenso Que tiene misiones Y estoy Haciendo Un cartel Para agradecerle a alguien ¿Entendés eso? O sea Lo que siempre Los viajeros Hablan De la magia Del camino Y todo eso Bueno Esto está Bueno No sé cómo explicarlo Me deja sin palabras Porque Nada La gente No conocemos A esta persona No lo conocemos En persona Y sin embargo Semana tras semana Nos dice cosas Muy pero muy lindas Nos apoya Nos ayuda A difundir Nuestro canal Nos da una mano Económica No, no La verdad Que es algo Increíble Lo que puede llegar A ser Este canal de YouTube ¿No? La magia La magia Del camino La magia De los viajeros La magia De la vida Que linda sociedad Que tenemos Hermosa La verdad Que es un país hermoso Nada Ahora vamos a llegar A la parte ¿Vos querés terminar el cartel? Ahora vamos a Bueno Si esto no es Traspasar la pantalla No sé qué es Porque Te vamos A la parte De los agradecimientos Pero antes Pero antes De la parte De los agradecimientos No, no Lo quiero dejar Para el final Esto yo lo quiero dejar Eso para el final Bueno, bueno, bueno Porque se lo merece Porque vamos a cerrar El video Con este cartel Terminado Pero Ahora Vamos a hacer La parte Donde la gente Traspasa la pantalla Nos envía Ese famoso mensaje Diciendo Quiero ser parte Vamos todavía Tanto sea Para darnos Una mano Con el tema De gasoil Con lo que sea Porque se sienten Identificados Porque lo quieren Porque lo desean No hay compromisos De nada Y si no Para esa gente También que ¿Cómo le podemos decir? Sponsorea No me gusta mucho Esa palabra Es muy formal Que nos ayuda A viajar Mensualmente Que Que nada Que nos da una mano Y que nosotros A modo de gratitud Le mostramos a ustedes Y son todos esos Iconos movibles Que viste Abajo A lo largo De este video Video que me encantó La verdad que Increíble El camión ese Me faltó darle Una vuelta Pero bueno Ahora quedate acá Porque van los agradecimientos Y terminamos este cartel Acá con Luli ¿Qué querés escribir? Por el pati Ah bueno ¿Te lo dictó? B corta B corta ¿Así? Sí O O Más cerquita Más cerquita las letras L Bien cerquita ponelas M P Bien cerquita las letras ¿A? Sí A A T T Otra T Y una I I ¿Qué dice? Vale pati Pará 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 Que llega la parte más linda La parte donde traspasan la pantalla Como te comentaba anteriormente Llega el momento de los saludos de esa gente Que nos dio una manito esta semana Y empezamos con Damián y Jessica Con su hija Camila y Alma Desde Rosario Que nos han colaborado con el gas hoy Muchísimas gracias Escuchame esto que pasó el otro día Estábamos parado en Costa Sur Acá en Posadas Misiones Un lugar muy lindo Llegó un seguidor El cual estaba muy preocupado Que hablemos de él Entonces lo vamos a presentar como El misionero guardado No hay problemas acá De autoridades Ni nada por el estilo Pero bueno Cosas de la vida Que dijo No quiero que sepan nada de mí Pero nos dio una mano Así que Misionero guardado Muchas gracias Rubén y Roger Junto con Susana No es la primera vez Que nos colaboran Ya han varias veces Así que muchísimas gracias Juliana y Rolf También han colaborado Con este proyecto Muchísimas gracias Se me empieza a dormir la mano Alfredo, Vivi, Agostina y Josías Muchas gracias por aparecerse Ellos son de acá De Posadas Misiones Hemos estado compartiendo Muchísimas gracias chicos Por estar del otro lado Por apoyarnos Y por colaborar Este le contesté yo A esta chica Se llama Verónica Es de Neuquén Y tiene un emprendimiento En el cual el nombre Me hizo acordar mucho A mi infancia Porque su emprendimiento Se llama Gulugú Así que los jóvenes De mi edad Van a saber Se van a acordar La canción del Brujito De Gulugú Gracias por colaborarnos Bueno Gómez, Natalia, Daniela Que se sumó hace poquito Nomás Nos colaboró Para seguir viaje Muchísimas gracias Dani Por colaborar Y hasta acá Hasta acá va llegando Bueno La última parte Lo mostramos Porque ya le tenemos Que dar entre bombos Tambores Y todo tipo de elemento Que haga ruido Lo vamos a anunciar A ¡Aaah! ¡Dale, Lu! ¡Ve para el otro lado! ¡A ver, Lu, Lu! ¡Aaah! ¡Dame el salud! ¡Dame el salud! ¡Dame el pati! ¡Dame el pati! ¡Saltá, saldá, 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 saldá ¡Ups! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Ay, qué rico beso! ¡Chau! ¡Buah! ¡Ay, cuánto beso! ¡Chau! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.